Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el mercado de Konmako Estamos cerca de Xochimilco, vamos a estar viendo lo que son las plantas y varios lugarcitos por aquí Así que acompáñenme Bueno amigos, bueno ahorita aquí está cerrado, pero este es el área de puros cactus Chéquense, sí tienen bastante, tienen mucha variedad, sí hay variedad Para lo que deseen llevar, incluso sus macetitas, con diseños muy bonitos Cuimanco es el mercado de flores más grande de toda América Latina Pero a finales del siglo XX fue una zona lacustre Se conoce como lacustre a todo lo que guarda relación con un lago Puede tratarse de una cosa o persona que se encuentra en un lago o a orillas de él Les voy a platicar un poco acerca de la historia del mercado de Cuimanco A mediados de 1993, el mercado de plantas y flores de Cuimanco fue inaugurado Y a los ejidatarios se les otorgó una concesión para hacer uso de su local con fines comerciales Visitar el mercado de Cuimanco significa hacer un recorrido lleno de colores y olores Que dejan extasiados a los paseantes en el mercado de flores y plantas de Cuimanco Uno de los grandes atractivos de Xochimilco es que los chinamperos cosechan flores y plantas de ornato Para interiores y exteriores A precios muy económicos se puede comprar bromelias, violetas, patas de elefante, pinos y más bellezas Este mercado recibe más de 2 millones de visitantes al año Aquí las pueden encontrar hasta el fondo Hay diferentes tipos de macetas Tienen macetas desde 100 pesos, 120, 60 pesos, 140 Ya saben cuando quieran conseguir macetas estamos aquí en este bonito mercado Pueden conseguir sus molcajetes desde 150 pesos, 3, 80 Los diferentes molcajetes tienen también Otros de los que buscan piedritas también Tienen piedritas de río aquí en la Michoacana Ahorita pues está cerrado pero aquí tienen todo tipo de piedra Toda la piedra que ustedes busquen Tienen piedrita de tesontle Y esta es como piedrita de cerro Piedritas blancas, piedritas de río Este tipo Van a menos miren aquí tenemos las carnívoras Ya saben aquí las pueden encontrar Venos atrapamoscas, 90 pesitos Pueden encontrar una gran variedad de plantitas Carnívoras Aquí estamos en el pasillo En el último pasillo del lado derecho Es el 25, número 25, manzana 3 Ya saben amigos aquí por si gustan también Los cactus Y tienen aquí los cactus Tienen diferentes tipos de macetas Pueden encontrar desde 10 pesitos Pueden encontrar diferentes tipos de plantitas Gran variedad Ya saben tienen diferentes adornos Tienen botellas, calaveritas Ya saben 25, manzana 3 Cuando gusten aquí los esperamos 7, 2, 3 Sáenz 1, 2, 2, 3 2, 1 1 2 2 1 2